...conformista, si bien usted venía también con una mala racha, Sarmiento, ante la inoperancia, no puede convertir, el segundo tipo como que se dedicaron a esperarlo y bueno, le salió bien. Sí, no, aparte de ello empujaron bastante, le tiraron gente en ofensiva, con Vinton Contra incluso no nos dejaron salir, pero bueno, es que... Es un partido previsible por como veníamos los dos. Sarmiento se venía a buscar y nosotros salí de contra, golpeamos los momentos justos y después vamos a manejar partidos. Bueno, ¿a usted le sirve para seguir ahí arriba? Sarmiento, que no puede salir, ¿y qué nariz y también es el tipo de partidos? Sarmiento va a salir, tiene un momento como partidos, ganar un par de partidos y luego... Mario, ¿benefició el factor suerte o el oficio de Nueva Chicago para ganar hoy? Yo, pero las dos cosas, hicimos el gol en el momento justo y después en el segundo tiempo lo manejaron bastante bien. A pesar de la juventud que tiene el equipo, lo manejó bastante bien. ¿Te gustó la actitud de los jugadores de Nueva Chicago durante todo el partido? Sí, es que el Chicago se caracteriza por eso. Son muy solidarios para defender y después para jugar. Hoy para jugar no tuvimos mucho tiempo la pelota en los pies, es más, creo que se la regalamos a Sarmiento y el tema era salir de contra, rápido. Lo hicimos por momentos, pero no como uno quisiera. ¿Se notó un cambio en cuanto a la solidaridad dentro del equipo? ¿Eso se trabajó durante la semana? ¿Se habló? No, son solidarios ya por naturaleza. Pero bueno, uno se adapta a los jugadores que tiene y vos fijate que ya va más de una rueda y es el primer partido que puedo jugar con línea de tres. Sí, tuvimos muchos problemas a lo largo del año. Ahora tenemos incluso dos suspendidos más, otra vez se cambia. Entonces se nos complicó todos los partidos. Pero bueno, los muchachos le meten ganas y con ganas los errores pasan desapercibidos. Bueno, Mario, muchísimas gracias.